hola qué tal cómo están dándole sentido nuevamente a fifa mobile muchos se preguntarán por qué no escojo otros equipos diferentes a los que están en la copa mundo de catar 2022 y pues en este caso tengo que decirles que equipos como italia como colombia y otros equipos que pues no están dentro del copa mundo pues no pueden ser jugados en este caso de acuerdo entonces aquí tenemos un partido entre suecia y holanda holanda es un equipo muy fuerte creo que es de los más fuertes y ya como se ha dicho es finalista ha sido finalista si no estoy mal cuatro o cinco veces se merecería en cierto sentido y que tremendo gol empezamos en el minuto 5 con gol de ectal es un muy buen jugador y pues esta jugada es de antología porque rompe toda la marca y no lo piensa demasiado haciendo el gol 1-0 entonces holanda como les venía diciendo es un excelente equipo lo ha hecho muy bien tal vez lo haga bien por siempre y pues vemos como ha sido como les digo finalista durante muchas oportunidades tal vez demasiadas y es un equipo que tiene como se ha dicho en varias oportunidades el fútbol total y creo que se ha dicho el fútbol total por diferentes razones que buena jugada pero al romper no hacen el pase lo suficientemente bien entonces vemos como forbear la tiene y la pierde ectal vuelve a perderla con de jong y de jong juega bastante bien hay muy buenos jugadores en holanda y se han especializado miren ahí se nota como jugando bien y como transportan muy bien el balón y como protegen el balón entonces vemos como el equipo sin embargo el que estamos manejando pues tiene unas jugadas interesantes pero no son suficientes para para darle fin o trámite al gol de acuerdo entonces vemos como se salva otra vez holanda de otro gol y está definitivamente muy difícil muy difícil no hubo norma de la ventaja cobra holanda sin embargo rechaza suecia tiene un equipo pues digámoslo así no limitado pero jugadores del top ten no hay demasiados en cambio en holanda si hay muy buenos jugadores vemos como clase en este clase mundial ha jugado muy bien ha tenido algunas temporadas interesantes otras dejémoslo en algunas muy interesantes entonces el jugador pues sin embargo la pierde y suecia pues tiene jugadores digámoslo así que que hacen su mejor esfuerzo se cae el primer tiempo y aquí vemos como el jugador o los jugadores hacen buenas paredes pero pues no les son suficientes vemos como el último defensa la puede perder y efectivamente la pierde el gol uy no garrafa les cerros del delantero quitársela al defensa pero no poder concretar vemos como holanda está contra las cuerdas pero pues no puede suficientemente definir vemos como se va a dar una institución una sustitución sale de cal y entra otro jugador tan pronto como se haga la uuuy que buenísimo hacia una doble hacia una doble proletura para salir con el balón y hacer el gol pero no lo logra vemos como holanda es más efectivista miren no pierde el balón uy pero con el tacón la devuelve o no lo pierden creo que es un juego en el que está dándole Suecia todo y pues holanda está como sorprendido no ha logrado encontrar el sitio exacto donde deba donde deba apuntarle el gol y por este lado uy holanda tampoco lo encuentra despeja bien salen del fondo transportando bien el balón hacen buenos pases pero para Suecia no es suficiente uy aquí hay posibilidades no definitivamente algo falta algo le falta a los dos equipos y si se van así pues le conviene a Suecia porque sumaría tres puntos hay equipos muy efectivos hay otros que hacen en cambio muchas jugadas y pues se pierden por eso aquí por ejemplo es medio gol uy tres cuartos de gol y sin embargo la pierde Holanda la despeja y ahí se acabó el partido Suecia le arañó tres puntos con los cuales creo que ya pasa la siguiente ronda vamos a ver bueno uno cero las estadísticas evidenciamos como el siguiente partido es contra Senegal es un equipo muy difícil Senegal tiene a Mendy, a Mane, a Koulibaly tiene estamos hablando que muchos jugadores estamos hablando que casi la mitad de la plantilla son de clase mundial o digámoslo así jugadores del más alto nivel y en cambio Suecia pues no tiene demasiados jugadores que resuenen por ejemplo ese jugador que acaba de quitar el balón de Senegal es demasiado bueno es muy buen, tiene una defensa muy poderosa Kraft hace un demasiado mal saque y pues que ganan ahí pues simplemente detener un poco a Senegal pero por unos instantes ahí sale por ejemplo el jugador se la pasa a Mane, Mane nuevamente a Kouyate y Kouyate pues termina perdiendo el balón pero pues con falta entonces es una oportunidad clara de gol vamos a ver un cabezazo uy casi le faltó demasiado poco para que fuera gol Olsen la va a espajar pero definitivamente Senegal tiene todos los pergaminos para hacer gol y aquí llevamos día uy es que son muy buenos uy tremendo gol que tremendo gol es que Senegal es un equipo muy difícil tiene jugadores muy buenos que se ponen la camiseta ahí y la hacen valer tenemos por ejemplo a Kouyatevski en este caso que la pierde la defensa es muy buena aquí por ejemplo la pierde pero Mendy la sabe transportar y Zavall tiene un la pierde pero la pierde con falta la gana con falta al equipo de Suecia entonces van a hacer otro pase es posible que haya otro gol es que juegan demasiado bien son muy aplicados uy bueno la defensa que va a ser la pared despejan como en el partido anterior se ve que hay un despeje con el que oxigenan al equipo y pues lastimosamente no llega a un puerto ese pase de centre y pues ahora viene otra vez el contraataque y ese equipo senegal es muy fuerte muy difícil y Kouyatevski nuevamente por el centro pienso que equipos como Senegal le complican la vida a todos Klaarsen uy que buen pase pero no fue suficiente estamos hablando que Suecia hace lo posible que hay buen avance lo vemos aquí hace un pase no pero eso es definitivamente un riesgo muy grande la tiene Mendy hace un mal pase bueno igual la recoge el jugador antes de que se nombren los 45 primeros minutos segundo tiempo a ver si tiene brújula Suecia bueno Forber nuevamente falta a favor de Senegal Senegal hacen un pase uy espectacular menos mal que la defensa estaba pendiente Eidala ahora por el centro Forber nuevamente la pierde ahora la tiene Mendy que la pasa la pasa mal uy bueno vemos que Klaarsen ahora la busca busca transportarla hace pase para Isaac Forber Forber puede hacer gol uy hace que bonita jugada y que buen gol Forber minuto 81 definitivamente es uno de los mejores goles que se ha visto el día de hoy y ahora entra uy entra Ibrahimovic este jugador es de clase mundial y esperemos que le dé espíritu al equipo porque ha estado bastante mal Forber a Ibrahimovic Ibrahimovic uy que buena jugada bueno la perdió con 6 pero definitivamente estuvo muy bien buenísimo Forber nuevamente a Ibrahimovic Ibrahimovic va a hacer el tiro bueno Kulibaly le quita el grito de gol pero definitivamente parece ser otro equipo cambia Suecia después del primer gol o del empate y pues con el ingreso Ibrahimovic ahí vemos como se ha concretado mucho mejor como que se ha consolidado y pues vemos como todos los jugadores bueno a pesar de esta equivocación bueno estaba haciendo bastante bien pues sin embargo repite nuevamente Ibrahimovic hace un gran pase Forber uuuh excelente Forber en el minuto 78 nuevamente Forber él hace un gol con pared que inicia Ibrahimovic y toma desprevenida toda la defensa porque no se esperaban que volviera la jugada para el centro vamos 2-1 definitivamente nadie se lo esperaba ni siquiera Senegal y pues tiene que haber más ataque porque de lo contrario Senegal puede empatar vemos como Mané la tiene pero hace un mal pase otro mal pase son los mal pases están equivocándose todos creo que está de Mané ese jugador si efectivamente nuevamente se la pasan a él la pierde para el centro el central hace un despeje despeje que vuelve Senegal Senegal nuevamente acúllate al jugador y se termina el segundo tiempo no sin esfuerzo allá vemos a Ibrahimovic a Brausview no sin esfuerzo se gana este partido entonces que tengan una excelente tarde vean que los excelentes jugadores hacen la diferencia y ponerse la camiseta